Pero también tiene que llamar a clientes y proveedores. Así asignamos a cada empleado minutos y datos móviles de acuerdo a la necesidad. Gracias a Arma, tu plan business de Tigone. Tigone. La escuela Timoteo Meneses de la Jagua de Ibirico sirvió de escenario propicio para la puesta en marcha del programa de alimentación escolar VAE, que a partir de este año comienza una nueva era, ya que se pretende asegurar mejores oportunidades en la prestación de este servicio. Programa de alimentación escolar para los alumnos de todas las instituciones de la escuela. Aproximadamente 8400 niños se van a beneficiar con este gran programa de nutrición. Aquí la idea es que se les va a dar desayuno y almuerzo. Todo este año lo tienen cubierto, parte del año 2018 también. El programa tiene una duración de 160 días y demanda una inversión de 3.910.215.096 pesos, apuntando al desarrollo físico y cognitivo, al igual que se impacta en el aumento de la cobertura y la disminución de la deserción escolar. Indignado, triste. ¿Cómo es que se produce ese estupido? Martes, 9 de la noche. Verduras y frutas, ¿qué es lo que la gente no consume? Sala de redacción.